¿Qué es la Comisión Especial? Para crear la Comisión Especial, dado la actitud que ya ha sido, se ha vuelto un estilo de gobierno, de que los funcionarios se niegan a asistir. En una actitud como de enfrentamiento y de quererse hacer ver como que ellos son otra cosa por arriba de este órgano de Estado. En realidad lo que están ahí ocultando es que no quieren dar información, no quieren dar cuentas y no quieren ser cuestionados. Cinco veces se le ha citado a este ministro para que venga a explicar y en un intento por solucionar en la Comisión de Salud problemas que se han ido dando para poder facilitar el encontrar, como digo, caminos y rutas para el bienestar del pueblo salvadoreño en el tema de salud y específicamente en el tema de la pandemia. Sin embargo, esto no ha sido atendido. Así que hemos visto la necesidad de crear esta comisión para, si no asiste, por apremio, mandarlo a llamar. Este es otro nivel. Además, esta comisión especial puede, dependiendo de los hallazgos, puede incluso certificar el resultado de la investigación y mandárselo al fiscal para que proceda a determinar las responsabilidades que tiene cada funcionario que resulte indicado o que resulte indicado, por decir así, en la investigación como posible responsable de la falta de cumplimiento de sus obligaciones que asumió y prometió cumplir y sobre todo respetar la Constitución cuando asumió su cargo. Está el tema de las muertes del personal de salud, más de 100 y el intento inútil que tuvo el señor ministro de decir que sólo habían sido entre 18 y 20 los fallecidos. Entonces, Dilletas después, salió y ahí está esa primera portada de un diario de circulación de este país, de los que tienen una gran tirada, en donde aparece una foto impresionante que tiene de fondo la cara de un técnico de salud o de un médico de salud y ahí están uno por uno los nombres de los ciento cuarenta y tantos fallecidos durante la pandemia por la falta del equipo de bioseguridad necesario para prevenir la contaminación de este personal. Ahí hemos perdido profesionales de mucha valía, doctores de gran experiencia, enfermeras de larga trayectoria, con personal muy capacitado que no se recupera fácilmente esa experiencia. Eso hemos perdido hoy, además de las vidas de salvadoreños y salvadoreñas que se vieron afectados y que este personal se contagió atendiéndolos a ellos. Así pues, esta comisión, esa será una de sus tareas. Por otro lado, también queremos expresar como grupo parlamentario que la información que nos ha hecho conocer el diputado Velázquez Parker sobre su intención de presentar una iniciativa para reformar el reglamento interior de esta asamblea y establecer en él que las comisiones ordinarias de este cuerpo legislativo podrán mandar a llamar por apremio después de una tercera llamada a aquel funcionario o funcionaria que sin justa causa se niegue a asistir para buscar salida a los problemas ahí planteados, nosotros como grupo parlamentario estaremos en toda la disposición de acudir con nuestros votos para reformar el reglamento interior de la asamblea y darle esa potestad a las comisiones ordinarias para evitarnos estar creando a cada rato comisiones especiales y, digamos de una manera, chotear hasta cierto punto por la irresponsabilidad de estos funcionarios de este gobierno al no querer asistir a una obligación que les mandata la Constitución de la República. Esto de asistir a los llamados que hacen las distintas comisiones no es algo sacado de la manga, de la camisa como ellos quieren hacer ver o como el ministro de Hacienda que dijo de una manera bastante y pido disculpas, presidente, por la palabra que voy a decir de una forma bastante jayana e irrespetuosa. Decir, hagan lo que quieran en mandarme a llamar para que yo pierda mi precioso tiempo algo así como que pasan aquí 50 horas y este ministro pasa ahí pegadito en su escritorio o en el campo, no duerme, no come, no ve a su familia en general es un hombre súper recontra sacrificado y que su tiempo es valiosísimo para perderlo. Entonces, siendo así las cosas, presidente, vuelvo a decir en nombre del grupo parlamentario del FMLN estaremos a la espera de esa iniciativa y con gusto vamos a apoyar para que estos funcionarios entiendan que no es tema de que se le ocurra a alguien quererlo llamar sino que está en la Constitución y en la obligación que tiene esta Asamblea de recurrir a las consultas necesarias para poder dictaminar en los temas que son sometidos a su consideración por el mismo gobierno o por la sociedad civil interesada en determinado punto.